¡Suscríbete al canal! O que lleva tiempo jugando en el modo carrera, pero hay cosas que no conoce, pueda guiarse y pueda mejorar su partida Hoy vamos a iniciar viendo a los jugadores con mayores potenciales en el modo carrera Ya la miniatura habréis visto a tres de ellos Bellingham, Lamy Yamal, Yamal Musiala, hay más Y los vamos a ver todos hoy Vamos a ver los mejores potenciales del mundo Vamos a ver los mejores potenciales por posición Luego veremos también los jugadores que más desarrollo pueden tener Y que sean interesantes, claro Porque podemos ver a lo mejor a un jugador de 60 de media Que tenga potencial 72, pero claro Igual un potencial 72 no te interesa para tu partida, ¿no? O sí, depende del equipo que lleves Pero para los equipos top, para los equipos elite No vas a querer a un jugador que tenga un potencial de 72 Por mucho que tenga un gran crecimiento Todo eso lo vamos a ver en el día de hoy Lo primero de todo, la web de referencia Soufifa.com, ¿vale? Aquí podéis encontrar toda la información sobre el modo carrera Y con la base de datos actualizada Veis que para este FC25 ya tenemos tres bases de datos Esta del 7 de agosto Que supongo que sería de la beta o de lo que fuese Evidentemente sin trapasos y sin nada hecho La del 20 de septiembre, la de la fecha de salida Del juego Para los de la edición Ultimate Que ya está actualizada con todo Y la del día 26 simplemente han actualizado algunas caras de jugadores Y poco más No es una base de datos nueva como tal Pero bueno, con esta base de datos Podemos ver cuáles son los jugadores con más potencial Del modo carrera este año Y evidentemente pues hay jugadores nuevos Porque aparece la milla mal Que no existía el año pasado Y este año ya sabéis que tiene una carta de 81 de media Pero es que para el modo carrera Para el modo carrera igual se han colado un poco Le han metido potencial 94 Que es el potencial máximo Es el potencial de Bellingham, de Vinicius y de Mappé Y de la milla mal Es de los cuatro Es de los cuatro, ¿vale? Es el potencial máximo de un jugador Hasta ahora teníamos como mucho Un jugador con Que estaba desmarcado sobre el resto, ¿no? Con un potencial Y este año Pues han cogido a un puesto de Mappé Han puesto a Vinicius A Bellingham lo han subido a ese nivel Y a la milla mal Aparece por primera vez En el juego Y aparece con el potencial máximo directamente Que sí, que para el último team y tal Le habrán puesto una carta muy baja Pero para el modo carrera Es una absoluta locura Y además, bueno, ya veis por ahí Que lo han añadido como extremo derecho Y extremo izquierdo De posición secundaria Pero bueno, ahí veis El top 4 es ese Es un top 4 ¿Vale? El top 1 son 4 jugadores Son los 4 mejores jugadores Por potencial del juego Y además ya veis, ¿no? Que por edad Pues la mía vale evidentemente ser más joven Pero es que Bellingham tiene 21 Y Vinicius tiene 23 Y Mappé quizás que es el mayor de todos Tiene solo 25 Es una locura A partir de ahí Pues ya veis que aparecen otros jugadores Aquí vamos a ver los jugadores Que tienen 90 o más de potencial Que son bastantes Musiala, 93 Un escalón por debajo Junto con Haaland Por debajo de ellos Florian Birch Y ahí aparecen varios con 91 Entre ellos Hendrik Que no tiene el potencial de la mía mal Tiene menos media Y también tiene un poco menos de potencial Pero aún así Potencial 91 Me parece que está bastante Bastante bien para Hendrik Para su primera aparición También en el juego Irá subiendo Probablemente vaya subiendo El potencial de Hendrik Que es un bicho Rodri Bois Que también tiene 91 de potencial Ahí está Federico Valverde Como el centrocampista No, os iba a decir Sí, a ver Sí, es el centrocampista Con más potencial Teniendo en cuenta que Nelina y Musiala Son considerados media puntas Más que Más que medio centros Rodri Que realmente lo de Rodri Claro Rodri 91 Ya Es que Rodri ya tiene 91 de serie No es que tenga potencial 91 Es que es su media Lo normal es que Rodri No te suba más de media En el modo carrera Bueno A ver si tiene buen rendimiento Si lo ajustas con buenos entrenadores Y tal Seguirá subiendo Pero Ahí lo veis con 99 de media Y para cerrar ese top 91 Ya lo oye Donnarumma Un portero que lleva teniendo Más de 90 de potencial Yo que sé Diez años casi Diez años casi El bueno de Donnarumma Desde que estaba En la cantera de Milán Y luego los últimos Este top Este top Con mínimo 90 de potencial Aparece Zairemery Jugador del Paris Saint-Germain Aparece Arda Guler Aparece Gabi Lesionado ahora mismo Ronald Araujo Flipada histórica Pedri Otra flipada Camavinga Swamini Phil Foden Con 90 de potencial Mejor jugador de la previa La pasada temporada Cobel Portero de Borussia Dortmund Que hizo una gran temporada El año pasado Tiene 26 años Y le han metido un 90 de potencial A Cobel Va a ser interesante No sé si para ficharlo En nuestra serie del Madrid Por ejemplo Pero yo que sé Si tenéis un equipo Con el que vayáis a competir Por ganar la Champions Un Madrid cuando se vaya a Courtois Un Manchester City Un Bayern de Múnich Que suele robar jugadores al Dortmund Cobel Puede ser una oportunidad Muy muy interesante Además Sacarlo del Dortmund Es más fácil Que sacarlo de Paris Saint-Germain Bayern Madrid City Liverpool ¿Vale? Luego Diogo Costa Por todo lo de Porto Que también mantiene ese 90 de potencial Odegaard con 90 de potencial igual Y luego tenemos ya para cerrar A Kane Y a Kevin De Bruyne Que con más de 30 años Son jugadores que No es que tengan 90 de potencial Es que tienen 90 de media ¿Vale? Tienen 90 de media Y por eso se mantienen en ese nivel Esta es la lista de referencia Para cualquiera que quiera iniciar Un modo carrera Y quiera tener a los mejores Pues los mejores son estos Para un modo carrera Los mejores son estos Es lo que hay Estos de aquí No sé si son 15 20, 25 Los que sean Pero claro En esta lista Centrales Hemos visto poquitos Laterales No hemos visto ninguno Vamos a buscarlos ¿No? Vamos a ver por posición Cuales son los jugadores Con mejor potencial Empezamos por los porteros Vamos a ir de atrás hacia adelante Y hay que decir que evidentemente Van a aparecer muchos jugadores Que ya están al máximo De su potencial Que sean jugadores veteranos Y que no van a subir más de media Pero bueno Aparecen en esta lista Y hay que comentarlos Porque al final Su potencial es ese Y quizá con un poco de entrenamiento Como decía Buen rendimiento Pueden subirlo Aparece por aquí Alisson, Courtois, Ter Stegen Donorberg y Cobble Que ya los hemos visto Ederson o Black Jan Sommer De hecho esto no lo tengo ordenado Por potencial Ahora sí Por potencial Maignan aparece por ahí Que tiene 89 de potencial También un potencial bastante alto Aparece Restes Portero del Toulouse El Toulouse tuvo también a La Font Portero francés Que también era un jugador Siempre con muy buen potencial Pues ahora tiene a Restes Con 88 de potencial Muy interesante Mamardasvili Fichado por el Liverpool No podréis ficharlo En vuestra primera temporada Porque está cediendo la invalencia Pero a partir de ahí Mamardasvili Una opción interesante Jan O'Lak Carnesecci 24 años Portero del Atalanta 87 de potencial Muy interesante también Por supuesto Tenía que aparecer algún portero De los 7, 8, 9 Que tiene Chelsea Jorgensen Fichado de Villarreal 86 de potencial Con 77 de media Son casi 10 puntos de crecimiento Que puede tener este jugador Para un equipo De nivel medio En el que no puedas gastar Muchísimo dinero Puedes fichar a este portero Y tendrá un desarrollo En tu club increíble Hay por ahí otros ejemplos Chevalier en el Lille Travin en el Benfica Andri Lunin Por fin con buena media Y buen potencial 81-86 para Madrid Muy interesante Aguirre Zavala Julien Aguirre Zavala Porteo del Atleti Club 77-85 También un progreso muy bueno Pasamos a los centrales Y aquí bueno Ya hemos visto algunos En la lista anterior Pero bueno Aparece a William Saliba Que es uno de los top Bastoni Bremer Típicos Luego aparece Pau Kubarsic Potencial 88 Lo de inflar jugadores del Barça Esto es típico de esta gente Bueno tienes a Ato también Que tiene de posición principal Atra izquierda en el Ajax Pero también puede jugar de central Jugador con muy buen potencial Y muy buena pinta Es que Albini central de la Atalanta También un desarrollo increíble Antonio Silva Y Gonzalo Ignacio Jugadores portugueses Centrales portugueses Que también Tienen un gran desarrollo Aparece por ahí también El joven brasileño Que fichó el Paris Saint-Germain Lucas Meraldo Está por ahí Leni Lloro Que fue objetivo del Real Madrid Merano fichado por el United Mosquera El central Español Creo que doble nacionalidad Español colombiano Del Valencia Y luego bueno Aparecen ya los típicos franceses Que si Luqueva En el Leipzig Que si Calulu Que está cedido ahora en la Juve Todibó cedido en el West Ham Simacán en el Anlaser Conaté También por ahí por el Liverpool O Pamecano Bueno los centrales franceses Que voy a contar Pasamos a los laterales Y destacan los del Barça Valde 81-89 Es el lateral izquierdo Con más potencial Sin contar a Camavinga Que bueno Que al final lo tiene De posición secundaria También Koundé Lateral del Barça Con uno de los potenciales Más altos Teo Hernández Aparece por ahí Ato Que lo hemos visto también La posición de central Archie Gray Fichaje del Tottenham En este verano Que Puede jugar del pivote De lateral derecho Un poco Curioso Nuno Mendes Uno de los mejores potenciales En el lateral izquierdo Davies Alfonso Davies Que os voy a contar El canadiense objetivo del Madrid Malagusto en el Chelsea O Jan Couto en el Borussia Dortmund Son grandes opciones Luego en la Premier Parece que hay bastante talento joven En los laterales A más Jugador de los United Con 60 de media Mirad que potencial tiene Rico Lewis en el City Lewis Hall En el Newcastle O Libramento También en el propio Newcastle Y el Girona Aportando también Jugadores jóvenes En los laterales Miguel Gutiérrez Por la izquierda Arnaud Martínez En la derecha No sin olvidarnos De Mattsin Finalista de la Champions Con el Borussia Dortmund En el puesto de medio centro defensivo Ya veis que aquí se mezcla mucho Entre medio centros Medio centros defensivos Pero bueno El que destaca sobre todo Es el Soamení Aurelian Soamení Mediocampista defensivo Del Real Madrid Con 90 de potencial No cuenta Rodri Porque ya tiene 91 Pero el Soamení Si que está ahí Con un potencial muy alto De Clan Rice No tiene un crecimiento muy alto Pero es un pivote Muy potente también Kobe Mainou Canterano del Manchester United Que apareció la pasada temporada 87 de potencial La han puesto muy muy alto Vermeerén En el Leipzig Con 87 también Caicedo Otonali Si buscas un jugador más hecho Pero con un potencial alto También en la Premier League Si te vas a España Zubimendi Podría ser una gran opción Hulman En el Sporting 86 de potencial 6 puntos de crecimiento También puede ser una gran opción En el mediocampo Y como en los laterales Aparecen algunos jugadores Ya con medias muy bajas Y con crecimientos potenciales Muy altos Hay un jugador escocés Miller Mediotampista Escocés Del Motherwell 66 de media Y 85 de potencial Este tío es un bicho Y de esta lista final Quizá destacar a Romeo Lavia En el Chelsea Puesto que el Chelsea Tiene muchísimos jugadores Será fácil fichar jugadores De ese equipo Y comentar a Nico González Canterano del Barça Que ahora en el Porto Parece que está rindiendo Bastante bien En cuanto a mediacentros Sin ser defensivos Ni ofensivos Aunque aquí aparece Un poquito de todo Vemos que aparecen Muchos jugadores Que hemos visto ya antes Vitinha Bueno un jugador muy interesante Lo hemos visto antes Por encima Joao Neves también En el Paris Saint Germain Mirad ese potencial Que tiene Ese crecimiento Que puede tener De 9 puntos McAllister con 86 y media Y ese 88 Que le han puesto de potencial También es una gran opción En ese Liverpool En la Liga Española En la Liga Española Fermín Mirad que potencial Le han puesto Fermín Fermín López Campeón de los Juegos Olímpicos Con la Selección Española Moleiro En las Palmas de Gran Canaria 10 puntos de crecimiento Para él Aquí aparece una joya Land Tigoland O Taigoland No sé cómo se pronunciará 64 de media Y 86 de potencial En el PSV Pichaje asegurado Para un equipo De nivel bajo Más de la Liga Española Por aquí Pablo Barrios En el Atlético de Madrid También campeón olímpico Con España 10 puntos que puede subir Pablo Torre En el Barça 12 puntitos para él O Javi Guerra En el Valencia Destaca el talento joven En el centro del campo español Para los media puntas Ya hemos visto por encima A los mejores Pero podemos seguir viendo Por aquí por ejemplo Cole Palmer 85 de media Y la han clavado En 89 de potencial Este año Una absoluta locura Tienes a Sule El argentino de la Roma Que tiene 88 de potencial Franco Mastantuono Objetivo del Real Madrid 87 de potencial Con solo 69 de media Va a ser fichaje asegurado Para mi modo carrera Aquí el que puede ser Un fichaje exótico Glock El israelí Del Salzburgo Con 87 de potencial Olisse El Bayern de Múnich Que parece que la va a reventar 82 de media 87 de potencial Para él Por aquí algunos canteranos Equipos ingleses Wannerí Del Arsenal 64-86 Crecimiento De locos El Canous En el Leicester No sé si lo habré pronunciado bien También con un crecimiento De hasta 10 puntos O Harvey Elliott Que lleva ya unos añitos Jugando con el Liverpool También con 86 de potencial En Alevania Varios media puntas Jóvenes con grandes potenciales Littes Del Eintracht Tenemos a Wanner Que está cedido en el Heidenheim O a Bischoff Jugando en el Hoffenheim Pasando a los extremos Podemos empezar por un Nico Williams Aunque le han puesto 89 de potencial Un potencial muy alto para el español Que hizo una gran Eurocopa El portugués Giovanni Kenda En el Sporting 70 de media Pero es que tiene 88 de potencial Hugo es otro jugador Que mantiene un potencial altísimo 88 Muy muy alto Por aquí algunos jóvenes Que ya han demostrado cosas Pero que siguen teniendo potencial Para ser mejores Garnaccio en Manchester United Barcola Con el Paris Saint-Germain O Jeremy Pino en el Villarreal 87 de potencial Para estos tres Y por aquí otros buenos extremos Aunque con quizá algunos problemas A la definición Como Karima de Yemi O Jeremy Doku Ambos con 86 de potencial Uno en el Dortmund Otro en el Manchester City Una de las joyas Del fútbol argentino Santiago López Extremo de Independiente 85 de potencial Con muy poquita media De momento Y si os queréis ir A un fichaje exótico Irán Kunda Desde Australia Para el Bayern de Múnich 85 de potencial Para él Y ojo Un reconocimiento A la segunda división española El Deportivo Ha vuelto a segunda Y ahí tenéis a Jeremiah Que aparece con 73 de media Y 85 de potencial Nada mal para estar en segunda Y aquí algunos Que estaban ya fuera del foco Como Ferran O Mason Greenwood Que siguen manteniendo Un potencial interesante 85 ambos Greenwood parece que Va recuperando potencial Después de sus problemas Y Ferran Mantiene un potencial interesante Para lo que es En la otra banda En el extremo izquierdo Aparecen jugadores como Xavi Simons Aparece también El bueno de Sabiño Ex del Girona Con 88 de potencial 82 de media 20 añitos En el Manchester City Otra joven perla Del Borussia Dortmund Que no para de sacar jugadores así Julian Durabil Durambil Perdón 66 de media Y 87 de potencial El belga Y uno que salió el otro día De la Champions Y la lió Vinoy Gittens No sé cómo se pronuncia Lo pronunciado tal cual 75 de media 86 de potencial Para el inglés Siguiendo los pasos De Sancho y Bellingham En el Borussia Dortmund En la super plantilla De Chelsea Todavía hay hueco Para algunos extremos Con buen potencial Jadon Sancho 86 Y yo Félix Yo no sé quién le sigue Teniendo fe a este tío Pero bueno Tiene 86 de potencial El nuevo número 10 De la Juventus de Turín Gildiz Con 70 de media Y 85 de potencial El joven turco Es un fichaje Fijo Bueno y aunque parezca Una broma Ansu Fati sigue manteniendo Un potencial de 85 Es una buena opción Para el puesto delantero Hay cositas interesantes Como el delantero este Del Besiktas Kiliksoy 72 de media Y 88 de potencial Y turco Que ya vemos que los turcos Apoyan a muerte A sus jugadores Otros jóvenes con talento De Europa Matisse De Bayern de Múnich Que ya ha jugado Bastante allí O Benjamin Sesco En el Leipzig Que puede ser este Quizá el año de su explosión Vitor Roque Sin oportunidades en el Barça Y cedido en el Betis No puede ser fichado A la primera temporada Pero a partir de la segunda Es una opción muy interesante Porque mantiene un potencial De 87 El alemán Paris Brunner En el Círculo de Brujas 65 de media Y 87 de potencial Para él Cuidado con este jugador Víctor Guiokeres La sensación En la liga portuguesa En el Sporting Tiene 87 de potencial Con 84 de media 26 años Tiene una edad buena Para ser fichado Incluso para que Ese potencial de 87 Lo acabe superando El Mónaco Otro club Siempre con grandes talentos En este caso George Y Leniquena 70 de media Y 86 de potencial Y para cerrar la lista Por posiciones Mika Utat Ceddera entero Georgiano Del Olympique de León 77 de media Y 85 de potencial Para el Georgiano Que la Liola Eurocopa Vista toda esta lista De jugadores por posición Con sus mejores potenciales Mencionando a los que me parecen Más interesantes Vamos a ver ¿Cuáles son los jugadores Que más pueden crecer Y que tienen por supuesto Un potencial de mínimo 85 Potencial que es interesante ¿Cuáles son esos jugadores Que más pueden crecer En esas condiciones? Algunos los hemos visto Ya en esta lista Por ejemplo Amás Este lateral izquierdo De Manchester United Que puede crecer Hasta 25 puntos Repito 25 puntos Es una barbaridad Luego Brunner Que lo hemos mencionado antes París Brunner Otro que puede crecer 22 puntos Una locura Santiago López La perla independiente Durambil Jugadores del Borussia Dortmund Los hemos mencionado anteriormente Rodrigo Mora Este media punta Portugués El Porto Oye Puede ser una gran opción Incluso aparece aquí Un jugador de Zaragoza Adrián Liso 67 a 86 19 puntos De crecimiento Potencial Una locura ¿Para qué compas Tanto Ono? Activo del Real Madrid Aquí lo tenemos en esta lista Miller El escocés El Motherwell Que he comentado antes También Por supuesto No podían faltar jugadores Del Barça Pau Cubar sí Incluso el Betis Tiene representación en esta lista Con Diao Diao Uné 16 puntos de crecimiento Para el joven Español Enrico Lamiñamal Nuevas incorporaciones Al modo carrera También son de los que Más crecimiento potencial Tienen Y quizá Con menos Puntos de crecimiento Total Pero jugadores Ya más hechos Para ficharlos Desde el principio Todos estos que aparecen aquí De los que hemos mencionado A bastantes La verdad Chicos Estos son Los mejores potenciales Del modo carrera Del FC 25 Hemos hecho un repaso He comentado algunos Simplemente un video Un poquito informativo De ver un poquito Que es lo nuevo que hay Los jugadores nuevos Que han aparecido La Lamiñamal Hendrik Sobre todo Sobre todo porque son Los más conocidos De Madrid y Barça Pero también otros por ahí Que vienen de ligas Que no existían en el juego O que vienen de la cantera Algunos de los clubes Ya conocidos Espero que os haya gustado Este primer video Más que tutorial Esto ha sido un poquito Informativo Enseñaros un poquito Que es lo que vean En cuanto a potenciales Pero vendrán más videos Explicativos De cosas que se pueden hacer En el modo carrera Que se pueden mejorar Para que juguéis mejor Vuestras partidas Y lo pasáis mejor Joder Y ya está Gracias por ver el video Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós